Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Grup C, asesores empresariales. Estamos 27 de diciembre de 2017, finalizando el año. Hemos creído conveniente desarrollar un proyecto para la gente que nos sigue, para la gente emprendedora que tiene proyectos 2017. Sobre todo, invitarles a hacer uso de la tecnología a través de las páginas web y haciendo el uso del marketing electrónico. Es importante, siempre somos partícipes de la mención o del lema que si tu marca no está en internet, simplemente no existes para el mundo. Si bien es cierto, estamos en épocas bastante globalizadas, por si de alguna manera tenemos que de alguna u otra manera poder hacer uso de estas tecnologías que están a nuestra disposición. Sin más, vamos a tratar del tema de la creación, en todo caso, o de la compra de un hosting y el dominio que naturalmente se necesita como pasos preliminares para el tema de una página web. Hoy por hoy no necesitamos conocer netamente lo que es programación como hace más o menos 5 o 10 años atrás. Teníamos que ser expertos en programación y poder, obviamente, desarrollar nuestra página web. Ahora hay plantillas con las cuales podemos trabajar o podemos diseñar al gusto que queramos en tema de nuestra página web. En efecto, vamos a ver, en todo caso, la compra de un hosting, lo cual nos ofrece, trabajamos con el proveedor de Goddari, que es un muy buen proveedor respecto a lo que es hosting y a lo que es la prestación de sus servicios naturalmente que tienen. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el tema de los hostings que obviamente nos ofrecen, el óptimo y el premium y el empresarial. Ya va a depender de cada uno de nosotros. Claro, hay ciertos, por ejemplo, nosotros trabajamos ya con 3, 4, 5, 6, 8 o más páginas o más, digamos, los hostings. Entonces ya tenemos promociones especiales con la cual se puede naturalmente hacer un descuento con los famosos cupones que se llama dentro de esta plataforma. Pero naturalmente acá tenemos el tema de los costos que nos ofrece la plataforma. Bien, entonces, si queremos comprar, por ejemplo, el óptimo, que es el más barato, 64.99, mejor dicho, 65 al mes. Y vamos a agregar al carrito para poder hacer la compra. Claro, para esto tenemos que tener asociado ya obviamente la cuenta o digo nuestra tarjeta a la cuenta de Goddari, por ejemplo, para poder hacer la compra. Nosotros acá tenemos nuestra tarjeta Visa. Simplemente le damos un clic y obviamente va a hacer la compra. Tenemos para elegir, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el dominio de asesoresgruposel.com, que podemos comprarlo, el hosting por un año. Ya va a depender de cada uno de nosotros que queramos de alguna manera comprar el hosting y el dominio. Por ejemplo, nuestro dominio. A ver, hay que entender un poquito a las personas que no estamos metidos muy bien en este mundo de qué se trata el dominio. El dominio naturalmente es la dirección electrónica con la que nos van a buscar nuestros clientes o proveedores, obviamente dentro de la página o del internet, perdón. Entonces, más o menos eso es. Por ejemplo, acá estamos comprando por un año lo que se llama el dominio y el hosting por 1,591.10. Obviamente ya nos han aplicado el cupón y naturalmente, pues, se tiene que... Vale, acá vamos a comprarlo un... Perdón, 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 perdón. Vamos a comprarlo por un año. A ver, por un año que son 12 meses. Obviamente acá vamos jugando y entonces irá bajando nuestra tarifa. Podemos eliminarlo, por ejemplo, esto de acá, le hemos nombrado los años, vamos a eliminarlo, no lo quiero. Simplemente, claro, que está... Obviamente, este... Lo que es, por ejemplo, el dominio solamente... Si compramos simplemente el dominio que es .com, nos valdrían 2.75, que sería un total de 30.74 al año. Eso solamente es el dominio, porque borramos el tema del costo del hosting. En efecto, el hosting es, obviamente, naturalmente, yo lo suelo decir en términos comunes, es una oficina virtual que nosotros alquilamos para poder almacenar toda nuestra información electrónica. En efecto, eso es más o menos la parte introductoria que queremos ver. Pero nosotros ya tenemos, obviamente, comprados nuestros dominios, nuestro hosting. Quiero ver la parte de la configuración en cuanto ya tengamos cada uno de las partes esenciales que, obviamente, les acabo de mencionar. En efecto, vamos a ver la configuración de nuestro hosting que acabamos de comprar. Obviamente, es un gran proyecto que tenemos para el 2018 y también les invito a cada uno de ustedes a realizar su propio proyecto. En efecto, tenemos varios ya dominios o hosting, pero la que acabamos de comprar es esta de acá, que la aparece acá, nuevo. Vamos a ingresar a la configuración del cPanel, naturalmente, para poder tener el usuario y poder ingresar a la plataforma. En efecto, lo tenemos asesores, groupcell.com. Esa es nuestra dirección o nuestra dirección electrónica o que, naturalmente, nos van a encontrar. Le damos continuar y nos va a pedir los centros de operación, si lo queremos llamar así, en dónde estamos ubicados, Centro América del Norte, Europa o Asia. Va a depender de cada uno de en qué parte nos encontramos. Para nosotros, por ejemplo, estamos en América del Norte. Seleccionamos y le damos continuar. Ok, nos va a pedir el nombre del usuario con la que vamos a poder ingresar al cPanel. Vamos a crear, en todo caso, un usuario para poder ingresar al cPanel. Si no, no vamos a poder. Una contraseña, vamos a asignarlo. Una contraseña para poder ingresar. Ahí estamos, estamos trabajando. Entonces, vamos a generar nuestra propia contraseña acá, porque, si no, el sistema no nos va a aceptar. Vamos a copiarlo. Y vamos a guardarlo por aquí. Tenemos varios. Obviamente, estamos trabajando en estos proyectos. Como podemos ver, siempre es bueno esto. Aunque dice, puede cambiar la contraseña, que no hay ningún problema. Entonces, estamos configurando para poder ingresar al cPanel. Damos siguiente. Y nos empieza o nos hace la siguiente pregunta. Crea un sitio web con WordPress. WordPress es una plantilla que nos ayuda, lo que yo les mencionaba en el inicio, a trabajar con el tema de las páginas web. No necesitamos conocer, no necesitamos ser expertos en programación, digámoslo en temas de ingeniería informática. Simplemente, esta plantilla nos ayuda a trabajar. Que WordPress tiene muchas, muchas plantillas disponibles, gratuitas, lo cual no nos cuesta nada. Simplemente, es cuestión de tener un poco de inusión, poder adecuarlo a nuestra página. Le damos sí. Obviamente, si le damos sí, nos va a instalar la plantilla automáticamente. Y nos va a pedir, generamos una vez más nuestra contraseña. Y le damos terminar. Entonces, el sistema hará su trabajo a partir de... Instalará la aplicación de WordPress para poder trabajar posteriormente. Como vemos, está cargando. Y la configuración ha sido exitosa y empieza a trabajar lo que ya netamente se llama la configuración del hosting o el almacenamiento de la información para poder trabajar posteriormente. Bueno, no vamos a cortar el video. Vamos a dejarlo que termine para no, digámoslo, interrumpir y que siga su proceso para todos nuestros amigos que tienen sus proyectos. Es muy sencillo crear una página web. No es tan complicado y no es tan costoso que, digámoslo, al inicio por un año siempre cuando ya estamos en el proyecto, por ejemplo, trabajando con 2, 3, 4, 5, digamos, lo hosting. O ya tenemos varios proyectos. Entonces, tenemos un cupón, ¿verdad? Perdón, obviamente que va a ser el descuento. Porque si no, obviamente está caro. Más o menos 700, 500, ¿de acuerdo, no? Ok, ya ha terminado. Entonces, nuestra configuración y estamos listos para ingresar, en todo caso, a la, digámoslo, configuración, a la instalación o a la manipulación, si lo queremos llamar así, dentro de Wordpress, ya netamente nuestra plantilla. En todo caso, ya podríamos ver nuestra dirección electrónica. A ver, vamos a hacer la prueba. Si lo podemos captar ya, como está nuestra dirección. Hay un error, probablemente está recién configurándose o no hemos ingresado. Vamos a devolvernos a nuestro, digámoslo, el inicio. Quiero mostrarlo, por ejemplo, esta es toda la información en la cual nosotros podemos trajar, o sea, la composición, en todo caso, de nuestro hosting, el tema de los archivos, la preferencia, la base de datos, aplicaciones, por acá lo tenemos, Wordpress, la aplicación que la acabamos de instalar, los dominios. En efecto, son partes que debemos conocer y tener muy en cuenta al momento de manipular cada uno de ellos. Por ejemplo, en archivo vamos a tener toda la información que acabamos de crear, o sea, mejor dicho, la plantilla. También tenemos en la parte de base de datos, en lo que es toda la información. Cuando queramos hacer las copias de seguridad, vamos a ver en lo que son bases de datos. Por mostrar un ejemplo, ingresamos a lo que es los archivos generales y vamos a ver lo que se despliega toda la información. Naturalmente que podemos manipular o podemos trabajar, podemos subir plantillas, podemos anular toda la información que sea necesario o que queramos, digámoslo, subir. Esto es la información, por ejemplo, lo tenemos acá, el tema de ya netamente la página instalada. Está toda la información naturalmente para poder modificar o poder trabajarlo. En efecto, eso es la parte principal de la configuración o la parte esencial. Para no ser más extenso el video, en otra parte ya veremos el tema de la manipulación de ya netamente de la plantilla de WordPress, lo cual podemos configurarlo a partir de. Bien, este es un proyecto muy importante que sé que servirá para mucha gente que está interesado en comprar su página web y poder manejarlo. Es súper sencillo, no es nada complicado. Solamente se necesita tener una tarjeta asociada para poder comprarlo. Obviamente, el hosting y el dominio. Señores, gracias, siendo exactamente las 21 horas con 57 minutos, concluimos y les invito a ver la siguiente parte de este video. Saludos a todos, gracias.